Esperen ahí que se caliente, que esté súper caliente. Está un poquito grasosito. Por acá ya están todos los ingredientes. Recuerden que hay que mezclar bastantito. Oigan, huele rico. Huele rico, oigan. No tiene un olorcito rico. Ya se huele, ya se siente. Entonces le voy a poner yo un poquitito así. ¡Hola amigos de Facebook! Bueno, pues el día de hoy les voy a enseñar a hacer una granola saludable. Pues para cuando les dé un antojito de mediatame, de frutitas con granola, yogurcito con granola. Pues puedan prepararse esta granola en su casita. Y estén seguros de que no tenga exceso de azúcar añadida. Porque las que suelen vender en los supermercados tienen muchísima, muchísima azúcar añadida. Así que aquí les voy a enseñar a hacer. Es súper fácil, muy sencilla, rápida y económica sobre todo. Pues bueno, para esto, los ingredientes que necesitamos es sencillo. Los tengo por acá. Primerito, la avena. Obviamente que sea así, en hojuelitas. Pero de las que son gruesitas, no de las que son delgaditas. Las que son duritas y súper gruesitas, como esta, miren. También, nuez. Que sea trociadita. Acá ya la tengo trociadita, la nuez. Por acá, también almendras en lascas o en láminas. Y si no pueden conseguir de estas almendras así como laminaditas, solo simplemente les trituran a las almendras normales y listo. No hay problema por eso. Estas almendritas, siempre me preguntan dónde se puede conseguir. Y pues, donde venden los productos al granel, donde venden nueces, granos y todo eso. Ahí se consigue almendras en lascas o en laminitas. Por acá también tenemos coco, coquito rallado. Y también la miel, miel de maple, en este caso miel de maple light. Y bueno, pues ya tenemos listos los ingredientes. Pasamos a la preparación. Para esto vamos a necesitar un sartén y una cuchara de palo. Y bueno, por acá tengo ya el sartén que se está calentando, como pueden ver. Y una cucharita de palo de estas. Tenemos que esperar que se caliente bastante bien la sartén para proceder. Esperen ahí que se caliente, que esté súper caliente. Ya que esté súper, súper calientita la sartén, vamos a añadir la nuez. Y las almendritas, las almendras. Vamos a ir mezclando. Le van mezclando. Van viendo que empiece a botar sus grasitas de los frutos secos. Y pues le van mezclando. Y bueno, por acá seguimos meciendo. Y como pueden ver, ya está empezando a soltar las grasitas. Está un poquito grasosito. Y esperamos un ratito más que siga soltando todas sus grasitas. Para seguir añadiendo el resto de los ingredientes. Vamos a proseguir con la avena. Y pues obviamente en fuego súper bajito, como pueden ver. Para que no se nos vaya a quemar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, procedemos a seguir mezclando. También pueden añadir unos arándanos y así. Pero yo le voy a hacer esta vez bastante sencillita. Hay los arándanos que vienen ya sequitos. Eso también queda súper rico en la granola. Pero bueno, yo decidí hacerle esta vez con el coquito rallado. Por acá ya están todos los ingredientes. Recuerden que hay que mezclar bastantito. Para que no se vayan a quemar. Y en fuego baja. Que se tueste un poquito la avenita. Y listo. Estamos listos para el siguiente pasito. Ya que esté como todo compacto. La avena un poquito ya tostadita. Seguimos con el coco rallado. De igual manera le mezclamos. Que esté todo súper mezcladito. Recuerden a fuego bajo. Y mezclando siempre. Porque si no se puede quemar. Y ahí sí, ahí queda la granola. Tiene que estar como tostadito. Vamos viendo que todo esté compacto. Para seguir con el último paso. Oigan, huele rico. Huele rico, oigan. No tiene un olorcito rico. Ya se huele, ya se siente. Vamos a añadir el último paso. Que es la miel. Para que le dé ese toque dulcecito. Como pegajocito que suele ser la granola. Pues bueno, yo voy a poner un poquito. Porque a mí en realidad no me gusta el dulce. No me gusta lo que es muy dulce. Pues ahí ya depende de su gusto. Si quiere más dulce, menos dulce. Entonces le voy a ponerle un poquitito así. Y le mezclo rapidito. Y bueno, miren. Así va quedando. Si ven, ahí está un poquito más pegajocita. Por la miel. Que le da el toquecito final. Ya está esto. Solo le mezclamos un poquito más. Y listo, miren. Aquí quedó nuestra granola. Vamos a probar a ver qué tal. Está un poquito caliente. Pero está muy buena esta tospadita. Está en su punto de dulce. Para mí. Miren. Así que nada, pues amigos. Les recomiendo que hagan esta receta de granola saludable. Perfecta para su snack de media mañana o de media tarde. Que está muy rico. Miren. Miren. Miren.